En cumplimiento a normas determinadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, que establece inspección y vigilancia y control sanitario a productos de uso y consumo en el país, la Secretaría Local de Salud emprendió la jornada Inscripton de Establecimientos Comerciales en la Comuna 1. Censo de Establecimientos de Bienes y Servicios, prácticamente todos los establecimientos que en Barranca Bermeja ofrecen bienes y servicios. Mañana comenzamos una tarea de Comuna 1, que va a durar tal vez unos 15 días, distribuidos en algunos días de la semana. Van a salir de la Secretaría de Salud alrededor de 40 funcionarios, estamos apoyados de Policía Ambiental, estamos apoyados de vigías del espacio público y, por supuesto, de unos estudiantes del SENA. Ocho días ya cumplió esta jornada, que es obligatoria y gratuita para los propietarios de los establecimientos comerciales y es acompañada por la Autoridad de Salud y la Policía. Vamos a ir a hacer registro del establecimiento, solamente estamos pidiendo cámaras de comercio, en el caso de que algunos no la tengan, pues habrá espacios para que, si no se hace el registro mañana, tenga acceso a plataformas en su celular, en su computador, vamos a usar medios electrónicos para este tema, ya está lista, digamos, la plataforma donde la gente lo puede hacer. La Estrategia Nacional permitirá prevenir la aparición de los riesgos asociados a la producción de bienes y servicios. Total, este año tenemos que cubrir todo el municipio de Barranca Bermeja, sabemos que hay alrededor de unos 4.000, 5.000 negocios de bienes y servicios o establecimientos de bienes y servicios y todos ellos, de esa manera, de la forma como se inscriban y de la documentación que presenten, serán de alguna manera como accedan a la certificación higiénico-sanitaria, que es lo que nos corresponde en cada uno de los establecimientos. Van a haber de comidas, de calzados, de ferreterías. La Inscripton abarcará el sector urbano y rural de Barranca Bermeja. La Inscripton abarcará el sector urbano y rural de Barranca Bermeja.